Esta exposición surgió del encuentro con Pablo Pérez Palacio... ...el artista con los que exponemos aquí juntos... ...y surgió en el taller de Coldworking donde yo trabajo... ...donde tengo el espacio... ...y ahí de alguna manera como que nos dimos cuenta... ...que teníamos mucha afinidad en la hora de lo que es sobre todo... ...la elaboración de la pieza, no tanto en la parte formal como podéis ver... ...sino en la elaboración de la pieza, cómo lo cocinábamos... ...teníamos muchas afinidades en cuanto a lo que es... ...cómo dice la exposición, cómo manejábamos el fragmento... ...y cómo utilizábamos el objeto. Yo me fijé que él estaba trabajando con revistas... ...y que partía de la revista... ...y bueno, yo pensé en el trabajo que yo estaba en ese momento realizando... ...sobre el plano arquitectónico... ...y dije, ostras, hay una relación en querer intervenir... ...y transformar un objeto que a los dos nos atraía... ...es esa intuición en el título, esos fragmentos de mi intuición. Mi obra es una obra de alguna manera no tan narrativa o tan conceptualizada... ...sino es una obra como más retiniana, ¿no?... ...es una obra en la que yo parto de fragmentos que voy encontrando... ...en catálogos, en revistas... ...y esa parte como más secundaria de... ...la gran mayoría son fotografías o cosas que me llaman la atención, lo que te digo, ¿no?... ...el ojo es como que, para mí es el que manda, ¿no?... ...en esta ocasión, entonces... ...esos fragmentos que pueden ser más secundarios... ...o no tienen tanta importancia en la foto en sí, que es una foto publicitaria... ...yo los rescato y de ahí empiezo a componer. A mí me interesa mucho, bueno, de hecho trabajo bastante sobre el espacio, la composición... ...me interesa mucho, trabajo siempre con una gama de colores... ...es una gama de colores bastante reducida, en el sentido de que siempre son los mismos... ...y con ellos pues voy construyendo todas las piezas. Los planos de arquitectura, tengo una relación estrecha con ellos... ...por el hecho de que mi padre es arquitecto... ...entonces yo crecí un poco entre este tipo de material, ¿no?... ...el papel vegetal, siempre me ha atraído bastante. Y bueno, me los encontré, por azar, en un cambio de estudio... ...y decidí hacer algo con ellos. Y siempre, mi trabajo siempre va en torno a la construcción del individuo... ...la memoria es un elemento bastante interesante... ...o sea, bastante importante, que éramos en esa construcción... ...y bueno, esa superposición de planos en los colores... ...viene a ser un tiempo superpuesto, son fragmentos... ...porque no hablamos de la totalidad de una obra... ...sino que son solo fragmentos, porque esos son los límites de nuestra expresión, ¿no?... ...o sea, nosotros intuimos algo que está entero... ...y solo lo podemos sacar en fragmentos. Hemos estado como, no sé, más o menos un año o año y algo trabajando... ...no hemos expuesto toda la obra, o sea, realmente ha habido una selección de obra... ...no queríamos tampoco cargar, sino que fuese algo más directo... ...y hay mucha de la obra que, de verdad, que se ha quedado en el taller... ...que ha sido producto de la elaboración de todo el diálogo que tenemos entre los dos, ¿no?... ...sí que nosotros entendíamos que había ese paralelismo, pero luego podía existir... ...una dificultad por parte del espectador, si quieres, para entender el trabajo, ¿no?... ...o comprender un poco más nuestro trabajo... ...entonces decidimos hacer una separación muy sencilla... ...o intentar hacerlo lo más sencillo posible, que es hacerlo en dos grupos... ...dos grupos en la sala, enfrentados, por un lado el trabajo de Jesús y por otro lado el mío... ...y, bueno, hacerlo en tres partes, casi como una especie de narración, ¿no?... ...dos partes y luego otras tres, subdividirlo en tres... ...el partiendo del objeto, en el que se ven tres revistas intervenidas... ...yo parto con un vídeo en el que muestro los planos de arquitectura... ...con un pequeño texto, luego una segunda parte en la que él expone seis cuadros... ...que es un paso más, ¿no?... en esa revista, en esa transformación... ...yo los veintisiete colas, que son de esos planos arquitectónicos intervenidos... ...con mis piezas geométricas y un tercer paso por parte de los dos... ...que son los tres cuadros estos que hay aquí detrás y el cuadro de Jesús... ...que es ya como llevar la abstracción todavía más allá del objeto, ¿no?... ...música... 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 ...